Esto no es lo que pasa hoy La, 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 la No saben la letra, a ver, si la prenden ya para otra vez Y pajarón, dale, prende tu cuerpo La dulce golosina del amor Salpica el sentimiento Y el corazón se derrama por dentro Hay calor al filo de tus manos Hay calor Allí donde se entrega la pasión Hay calor Tu boca y el verano Hacen del frío calor Oye, 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 oye Vamos a hacer una cosa Ya sé que tú te la sabes Hagamos una cosa Lo que no lo sabemos Si no sabemos la melodía Vale Hay una cosa que funciona siempre En una canción cuando uno no se la sabe La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hacen del frío calor Tampoco se sabe el la 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 Un poco más fuerte La 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 Más fuerte aún La 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 Haciendo el frío calor Haciendo el frío calor Haciendo el frío calor Con esto final ¡Carlo! 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 Va, 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 va Muchísimas gracias, Má·ladá Muchísimas gracias, Manilva Por abrirnos la casa del corazón ¡Qué calor!